Que bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción Aunque no haya lujos ni riquezas, como el rancho no hay comparación Que bonita es la vida del rancho, porque aquí todo es al natural Se disfruta un plato de frijoles, con tortillas, con chile y con sal Ver el sol cuando a diario amanece, se los juro no hay comparación Por las noches la luna aparece, y las estrellas con su resplandor La ciudad es bonita no hay duda, también tiene sus lindos encantos Si volviera a nacer pediría, el lacer otra vez en el rancho La ciudad es bonita, también tiene sus lindos encantos La ciudad es bonita, también tiene sus lindos encantos La ciudad es bonita, también tiene sus lindos encantos